Aquí en Ibatubirín No me puedo sentar porque está ocupado el asiento Tengo nueva copiloto, Oli Nueva copiloto, la Oli Bueno, ayer daba pronóstico de lluvia para dos días No, daba para toda la semana, por eso seguimos Toda la semana de lluvia Hoy estuvo lindo, nos pudimos meter al río, al mar Sí, hasta las 2, 3 de la tarde Y ahora estábamos viendo el pronóstico y da una semana mínimo de lluvia Así que creo que llegó el límite Vamos a pegar la vuelta, a ver si después vemos por dónde nos metemos Por dónde vamos, por dónde va a seguir el camino Pero Ibatubirín llegó a ser el punto límite Hasta acá habíamos pensado en llegar, no más No, un poquito más por arriba, o sea, Trinidad Trinidad, pero que ya pertenece a Parati Trinidad ya fuimos hace como 15 años atrás Y recuerdo que había un morro muy así Entonces teníamos que hacer logística caminando pedestre Para ver si podíamos pasar también Pero bueno, ya estamos en 28, 27 Hoy es 28 28 de enero Lunes 28 de enero Así que emprenderemos la vuelta Ya que va a haber una semana de lluvia Y por ahí agarramos sol más al sur Y nos quedamos unos días en el sur No, y hoy recibimos una buena noticia Que para pasar la frontera a partir de mañana No necesitamos PCR Y con el carnet de vacunación completo Estamos Así que bueno Bueno Vuelton Y vamos viendo a ver qué va surgiendo No sé dónde vamos a dormir hoy No sé dónde vamos a parar Veremos Está todo nublado Muy feo lloviznando Ya hicimos unos partidos de truco y unas cosas Así que Ya está Es temprano vamos a avanzar un par de kilómetros Bueno, nos dejamos acá Porque tengo unos autos atrás que quieren pasar Y yo estoy parado en el medio de la calle Vemos cómo continúa esto ¿Algo para decir? Todo que dijo la lucha Adelante entonces Vamos a ver Vamos a ver Para hacer el medio de las nubes No es eso Que desde que bajas estaban Los nubes La yardera está cerrada Sí y como la decisión ya está tomada vamos a hacer la despedida de las placas de los carteles donde nos dicen por donde estábamos hasta donde llegamos por donde estamos hoy en día en un mes pero bueno como les decía recién va a haber varios días de lluvia y vamos a hacer lo mismo que cuando vinimos viajar, aprovechar los días de lluvia para viajar los días de lluvia la vez pasada fueron para venir y hoy va a ser para ir poco a poco regresando porque hay muchas cosas todavía para hacer no nos van a alcanzar los días Dani, Dani prende fuego mi amor prende fuego mi amor porque allá vamos a estar vamos a llegar al Dani antes que vos publique el video sí, seguro allá Dani Pate y Bocina chicos prepárense que nos los vamos a ir a visitar seguramente es la intención vamos a ver bueno les muestro les muestro para que vean la placa para ti 43 kilómetros Angra dos Rey 137 y Río de Janeiro 255 hasta aquí llegamos no porque nos quede lejos ni porque hayamos tenido un problema sino porque era la intención llegar hasta aquí hasta Ubatuba límite con Parati así que objetivo cumplido sí sí aparte unos días fantásticos mucho sol espectacular nos quedó no los primeros días tuvimos una semana 10 días que nos debían matar todos pero cuando arrancamos cuando arrancamos pero ahora veníamos unos días espectaculares miren el color miren el color de esta piel y ahora dan otra vez otra semana 10 días de lluvia así que 10 días de lluvia 10 días de lluvia no papá emprendemos la vuelta aprovechemos vamos a ver si podemos visitar gente de acá de Brasil y ver por dónde nos metemos todavía no tenemos decidido por dónde vamos a volver sí decidimos volver porque hay varios días de lluvia por lo tanto ah tengo que irme a hacer la foto para el Instagram continuamos ahí vamos pequeño parate en Praia Praia Grande después de esta está Toniñas Andrea Praia Grande de Ubatuba Andrea está haciendo unos sacuchitos ahí porque le picó el bagre hoy comimos un pastel de camarada y nada más fue tranquilo porque bueno estuvo sovinando como yo la había un poquito de tráfico un poquito un poquito de tráfico mirá Teté pero ahí vamos a ir avanzando ahora lentamente cuando le clave primera cuando le clave primera no avanza nadie más así que mirá algo vamos a almorzar así el día está feo entonces para esto avanzar lentamente y ver cómo nos juega bueno continuamos viajando nosotros viajando y ustedes disfrutando de este video y recuerden 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 suscribirse si activar la campanita y darle like y hacer los comentarios correspondientes al video que me gusta mucho que el Martín está afeitado y todas esas cosas seguirla Andrea por Instagram yo ahora cuando ya retome wifi en alguna parte del mundo me vuelvo a activar pero seguir con las redes que eso nos ayuda para que el canal crezca ya les dije para que seamos muchos viajeros continuamos entonces de esta manera viajando muchas gracias y éxitos totales no no me despedía continuamos varados cerca de ya hay como 150 kilómetros a Curitiba hubo un accidente ahí adelante entonces nada estamos esperando a que a que muevan a que habiliten y muevan quedamos aquí para no tener tanto calor por suerte está nublado y de vez en cuando chispea un poco entonces zafa el calor porque es el mediodía y en la ruta se siente yo por las dudas me ella porque yo no porque estoy el conductor no puede el conductor no puede bueno a todo esto ya sabían que habíamos emprendido la vuelta ayer vamos a hacer un poquito el resumen de ayer no filmamos nada porque sinceramente ayer fue estresante desde el principio hasta el final fue un día donde no hubo muchas ganas yo sé que hay que filmar todo lo bueno y también hay que filmar todo lo malo pero en los momentos malos cuesta a mí me cuesta ya me va a surgir yo filmé lo de la caja de cambio ya lo subí en la historia bueno así que eso está ya todo el mundo sabe nuestros seguidores más acérrimos ya saben sucedió esto salimos no me acuerdo le dejo acá el nombre de la playa donde arrancamos que no me recuerdo el nombre y había 14 kilómetros no en 45 sino en un poquitito más quizás así que nada esos 14 kilómetros tardamos bastante y haciendo mucha fuerza máquina y máquina y máquina pero se la bancó y todo perfecto todo 10 puntos hasta ahí todo 10 puntos el paisaje hermoso morros vegetación impresionante se veía de arriba los morros la ciudad allá abajo entre las nubes las flores las plantas fue hermoso pero sí pero no costó tanto no costó tanto teníamos fue lento pero fue teníamos miedo pero fue estuvo bueno cuando agarramos la sierra que va en forma ondulada también hermoso la parte de la sierra la parte de la sierra hermoso escuchamos un ruido en la caja de cambio hizo un ruido feo así que decidimos detenernos nos detuvimos desarmé no desarmé la caja de cambio saqué la tapa estuve viendo y con el movimiento se trabaron las horquillas que yo después me enteré que eran horquillas que se llamaban horquillas entonces nada en la autopista con el colectivo que no avanzaba porque se había trabado el cambio decidí bajar las motos a todo esto llovía 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 espectacularmente así que todo el día lloviendo ayer desarmé saqué las tapas de arriba y me fijé en la caja de cambio y se veía el agua por debajo que corría a todo esto bueno decidí ir a buscar un mecánico alguien que supiera entonces bajé la moto y entré era una ciudad muy grande que también le dejo acá el nombre porque no lo recuerdo San Francisco Javier con el cartel San Francisco Javier San Francisco Javier igual yo ya le dejé el nombre saqué la moto y entré por la ciudad a buscar mecánico era sábado anduve en una calle donde hay muchos mecánicos pero al mediodía se cierra todo en esa ciudad no trabaja más nadie por lo que se ve entonces estuve de un mecánico y ese me mandó a otro me mentí en un kiosco en una estación de servicio y ese el otro me mandaba bueno no encontramos a nadie por lo tanto decidimos decidimos recurrir no había nadie porque bueno ya había cerrado el sábado el domingo no se trabaja y hasta el lunes no nos iban a poder ver el colectivo en ese momento el colectivo en la autopista por lo tanto decidimos recurrir a nuestros salvadores en 30 de agosto que es el chispa y que es el pato le mandamos un mensaje y bueno el chispa ahí respondió me dijo cómo hacer para sacar la horquilla armamos todo sacamos la horquilla pusimos aceite acá estamos andando no sé qué pasó no sé cuál fue el ruido si tengo una leve sensación una teoría si tengo una teoría pero hasta que no esté en 30 de agosto no voy a corroborarla por las dudas porque hay que hacer ahí una cuestión de desarme pero creo que es eso hasta el momento desde el susto de ayer el colectivo 10 puntos y ya hemos tenido subida y bajada y todo salimos sin ningún tipo de problema con lluvia con lluvia con lluvia y llegamos a San Pablo hermosa ciudad para llegar de noche y lloviendo nos perdimos San Pablo es lo más grande que se puedan imaginar no sé si es 3, 4, 5 veces Buenos Aires enorme las autopistas son para allá para acá ruta para allá ruta para allá doblar subir bajar doblar es terrible pasar San Pablo ya la habíamos pasado una vez hace años cuando fuimos en el gol y también nos pareció la pasamos de la vieja manera preguntando preguntando en las estaciones de servicio y avanzando lentamente esta vez dijimos GPS pusimos MADMIC pum largamos entonces decidimos empezar a incursionar no por la autopista que estábamos complicados sino poquitito por dentro papelito vuelvo a repetir con lluvia y de noche con el mamotreto esto en plena ciudad pero no rayamos ningún auto no tiramos ninguna columna hubo una curva ahí que estuvo dudosa y hubo un ruido que no sabemos que pasó si pasó algo si ocurría ahí no sé yo para mí no fue que golpeamos un espejo de un auto sino que fue que pisamos una botella plástica pero bueno viene transcurriendo todo 10 puntos era para comentarle este momento nada más y porque estábamos aburridos acá esperando que nos habiliten el tránsito así que continuamos que vienen muy buenas cosas si avanzando con la lluvia que en cualquier momento se larga lluvia les muestro y ya poquito de llegar a Curitiba la traje Andrea al paraíso no siempre tocan lugares con Florcita y con Martingalas y hoy hoy nuestro patio es este el depósito de una estación de servicio si donde al lado tenemos la basura que será el paraíso para la rosita cuando pero hay mucho verde igual mira toda la de bien la vista de lo cercano mira si te hago esto te hago así no te lo vendo te lo vendo y te venís después acá te puedo decir que son ruinas arqueológicas pero bueno hoy toca dormir aquí lo bueno es que mirá Tete tenemos techo si se larga a llover estamos cubiertos y podemos salir afuera con los perros que se complica anoche llovía y bueno teníamos que andar con la sombrilla porque los perros tienen que ir a hacer sus necesidades y bueno y estaban los perros de la estación de servicio un quilombo si estaban los perros de la estación de servicio acá estamos solos estamos solos tenemos unas vacas unos bicharracos que vuelan que no sabemos que son una cosa rara rara pero bueno tienen el patio para hagan caca donde quieran hagan caca donde quieran acá llegando próximamente mañana tranquilo porque ya veo que me agarra la noche como nos pasó ayer en San Pablo y después nos perdemos y se la que llové y es un lío entonces prefiero ya parar tranquilo nos miraremos una peli haremos esas cosas que hacen las parejas que no digas pavada si te dormís cuando ponés play en la peli comeremos y tomaré una cerveza si quedó algo porque Andrea me parece que viene como no maneja viene consumiendo bueno no importa mañana veremos cómo continúa este video ustedes lo van a estar viendo dentro de segundos para nosotros va a ser una noche seguimos vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video.